En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Liturgia del domingo 2 de octubre de 2022. La liturgia está tomada del profeta Abacú, capítulo 1, versículo 2 al 3,2,24. En el Salmo 94, creemos en ti, Señor, aumentanos la fe. Y la segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 6 al 8,13 al 14. Y el Santo Evangelio está tomado de San Lucas, en el capítulo 17, versículo 5 al 10. Un día, los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. Y él les respondió, si la fe que tienen fuera tan grande como de un grano de mostaza, le ordenarían a este árbol de morera, que se arranque de raíz y se plante en el mar, y les obedecería. Y añadió, supongamos que uno de ustedes tiene un sirviente, que está arado y cuidando las ovejas. Cuando el sirviente vuelve del campo, seguramente no le dirá, Por favor, pasa enseguida a la mesa, sino que le dirá, prepárame la comida y sírveme. Y cuando yo termine de comer y de beber, podrás hacerlo tú. ¿Acaso? ¿Le da muchas gracias por cumplir con lo que había mandado? Pues lo mismo ustedes. Después de hacer lo que Dios les ha mandado, digan, no somos más que servidores sin mérito alguno. No hemos hecho sino cumplir nuestro deber. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, en la primera lectura del profeta Abad. Se nos habla de la confianza en Dios. Y de esa confianza, de esa certeza, de esa seguridad, que cada uno de nosotros debemos tener en Él. Y nos cae como anillo al dedo esta primera lectura. Miren lo que dice, Señor. ¿Hasta cuándo pediré auxilio sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo me dejaré? ¿Me quejaré de la violencia sin que vengas a salvar? ¿Por qué me dejas ver tanta maldad y sufrimiento? No veo más que destrucción y violencia, discordias y peleas que se arman. Miren, la palabra de Dios, queridos hermanos, es una palabra que nos habla a nosotros en el día a día. Es totalmente actual. Miren lo que pasa aquí en Colombia. Lo que está pasando últimamente en el Valle del Cauca. Y eso pues por poner un ejemplo. Pero en otras ciudades, afortunadamente, pues en la ciudad de Medellín, se dijo que ya hacían una fiesta porque siete días sin cometer un homicidio. Es una gran ganancia donde una ciudad donde todos los días hay muertos. Miren Bogotá, como está viviendo. Miren lo que está pasando en Ucrania, en Rusia. Lo que está pasando en Nicaragua, con la iglesia, con los sacerdotes, los pastores. Y etc. etc. Lo que está pasando también aquí en nuestro país. La violencia que no acaba. Que pasa en mi pueblo, Chocuán, un pueblo que era de paz. Estamos en estos momentos celebrando la fiesta de San Francisco de Asís. Y estamos a dos días de poder celebrar este gran acontecimiento de la fiesta de San Francisco de Asís. Hermana, y qué tristeza, qué dolor. Hay solamente violencia. Hay mueres. Y se está acabando el pueblo. Se acabó esa paz, esa tranquilidad que se tenía. Hermana, estamos volviendo a esa situación antigua en la cual a cada momento se daban a conocer noticias de muertes y muertes. Y es lo que nos está diciendo este texto de la lectura de Abacú en el día de hoy. Y el Señor me respondió así, pon por escrito lo que te voy a revelar. Grábalo sobre el día y de modo que pueda leerse de corrido, porque es una profecía que aún tiene su plazo, pero que avanza hacia la meta que no falla. Toma tu tiempo para cumplirse, espérala, porque pase lo que pase, llegará sin palabras. Escribe, dice, perecerá aquel que no tiene un alma recta y vivirá el inocente que confía en mí, que confía en Dios, la invitación a confiar en Dios. A nosotros tener esa confianza en el Señor, en el Dios de la vida, en el Dios de la salvación. En el Salmo decíamos en la respuesta, creemos en mí, Señor, aumentanos la fe, que día a día nosotros podamos ir creciendo en la fe, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la segunda lectura de la carta, segunda del apóstol San Pablo a Timoteo, el apóstol le recuerda a Timoteo, su hermano, y reaviva el don de Dios, reavivar el don de Dios, el don del Mesías, el don del Salvador, que recibiste por medio mío, cuando te puse las manos, porque Dios no nos ha inspirado cobardía, sino valentía, fortaleza, dominio propio. Así que frente a toda esta situación que estamos viviendo en el mundo entero, y en cada uno de nuestros países propiamente, nos está invitando el Señor a tener esa confianza y esa certeza que Él nos va a ayudar, que Él nos va a fortalecer. No podemos perder nosotros la esperanza en el Dios de la vida, en el Dios de la salvación. Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, pero consiguiendo, no nos debemos avergonzar de dar testimonio de nuestro Señor. Ese es el ejemplo puro y concreto que está viviendo, que está haciendo vida, encartando los hermanos sacerdotes, los obispos, los pastores de allá, de Nicaragua, a los que están viviendo. No se están avergonzando en ningún momento de testimoniar la presencia de Dios en el mundo. No te soframos de mí, que estoy preso por él. Al contrario, confía en el poder de Dios, confiamos, y eso es lo que estos sacerdotes, estos obispos, nos están dando ejemplo a nosotros. Confiar en el amor y la misericordia del Señor, en el poder de Dios, y que tomaran esos duros trabajos del Evangelio. No es fácil el trabajo de evangelizar, de dar a conocer el nombre del Señor, es fuerte. Y por eso hay dificultades, hay diferencias, hay problemas, pero nosotros somos más fuertes, porque Cristo está con nosotros. Para que nosotros debemos guiar por la fe, el amor, que nos hacen identificarnos como cristianos, para que la gracia del Espíritu de Dios habite en nosotros. En el Evangelio. En este Evangelio, encontramos, queridos hermanos, vuelve y nos toca el aumentar la fe de la primera lectura del profeta Abacu. Y nos dice el Evangelio que los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe. Y entonces Jesús dice que debemos tener tanta fe y confianza, al menos tan pequeña, disminuida, que esa pequeñez, esa disminución se hace grandísima cuando se llega al encuentro con el Señor. Es decir, miren, la semilla de mostaza. Si tuvieran fe como una semilla de mostaza, le ordenarían a esa montaña que se corriera, sin que se arrancara y se plantara en el mar, y esa montaña obedecida. Pero nuestra fe ni siquiera es tan grande como un granito de mostaza, como una pepa de tomada. Nos dice Jesús que nuestra fe hace falta crecer y crecer en el conocimiento a Él. Igualmente nos habla del servicio. Hombre, ¿quién será el amo, el jefe, que va a llegar a la empresa, que va a llegar a la casa, y le va a decir a la empleada, al empleado, siéntate a la mesa, yo te sirvo. No, por el contrario, sírveme tú a mí primero, y después que yo haya comido, tú vas a comer y beber. Pero después que yo haya comido, primero debo comer, porque le invitas a la mesa a ese hermano, a esa hermana, para que se siente junto contigo. No te va a quitar nada y sentarse allí en la misma mesa. Entonces, el compartir, mira, si fuera para hacerte daño a esa persona, entonces mientras estaría cocinándote, te haría daño. Pero no, es el signo y el símbolo de la fidelidad, de la humildad, del servicio, de la entrega, de la negación, de saber servir con amor o con interés. Y esos valores, esos principios, son los que nosotros debemos resaltar de esas personas que están al servicio nuestro. Y por eso, mi querido hermano, el Señor nos está invitando en este día, para que nosotros podamos estar siempre caminando junto a Él. Vamos a pedirle al Señor Jesús, para que en ese aumento de la fe, y por la fe y la confianza que nosotros tenemos depositada en Él, bien sea como ese grano de mostaza o de pepa de tomate, como también nosotros queramos ser, queramos tenerla, y empujamos a Dios Padre de amor y misericordia, para que enterrame la fuerza de su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros y nos conceda la paz. Nos conceda la sanación corporal y espiritual a todos los que lo necesitan, a los hermanos en fe. A todos los que en este día, Señor, el 2 de octubre, amigos, familiares, cercanos y lejanos, tú bien sabes, a estos familiares, te pido que les bendigas, que les acompañen, y que les dé mucha salud corporal y espiritual. Bendíselas y santificalo, Señor, que a todos aquellos que se me han pasado, que tú bien sabes, que están cumpliendo un año más de vida, bendíselos, y protéguelos, y líbranos de todo mal y peligro. Y te pido, Padre, que a todos los que hemos participado en línea de esta liturgia matinal de despertar con Dios, despiértanos con tu santa bendición en el nombre del Padre, y del Ibi, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Un abrazo grande. Bendiciones.